Cientos de jóvenes se dieron cita al Parque Intergeneracional Bombolí, lugar en donde se realizó la inauguración de la primera Expoferia de Educación Superior. Allí participaron diferentes universidades e institutos superiores de Santo Domingo de los Áchilas. La gobernadora de la provincia, Doris Berino Figueroa, junto a más autoridades participaron de esta actividad que se realiza por el Mes de la Juventud y cuyo objetivo es dar una visión más clara a los jóvenes y padres de familia sobre las carreras de educación superior a elegir luego de culminar sus estudios en las unidades educativas. Que todos nos enfrasquemos en el camino a la excelencia. Solamente así podemos tener una provincia totalmente desarrollada. Ya el CENIT, gerente zonal de la CENESID, expresó sobre la apuesta importante que hace el Gobierno Nacional con la creación de carreras innovadoras que ayudarán al cambio productivo del país. Se están creando carreras cortas que permiten una rápida inserción laboral y que con un proceso de formación dual les permite aprender haciendo, aprender hacer, de las cuales tenemos muchas carreras que son pertinentes y que aportan el proceso de transformación de la matriz productiva. Por su parte, los jóvenes estudiantes indicaron la importancia de esta expofería, ya que con las charlas brindadas por los representantes de las universidades e institutos técnicos de Santo Domingo, tienen conocimiento sobre qué carrera escoger en un futuro. Parece una forma muy buena porque nos ayuda a elegir las carreras que nos creen convenientes. Es muy importante porque es un avance más para la carrera que nosotros vamos a elegir y vamos a seguir. Muchas de las veces uno dice voy a estudiar en otra parte porque va a ser mejor el estudio, pero no se dan cuenta que aquí en Santo Domingo hay una universidad con categoría A. ¡Gracias!